¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien No sé si se vea muy bien, yo creo que se verá medio oscuro todavía Porque estamos de nuevo acá en el punto Vamos a terquil una vez más Ahorita venimos los de la otra vez, o que se ve en vez de Juan Vino Aarón que está por ahí, está armando su equipo Ya estamos casi listos Ahí está por ahí, está, vayan a seguirlos En pescadictos Juan no pudo venir porque tenía trabajo, pero pues esto sí es Los Aviles igual vinieron Solo que ellos se adelantaron, ya ni se ven Ellos se fueron en su lanchita, están estrenando una lanchita Que acaban de construir, ya se lanzaron Para allá, para empezar a agarrar, creo que vamos a cargar Aquí está mi papá ya preparando igual todo Hola pues amigos y amigas Amantes, adelante del señuelo, quédense con nosotros Váense por el cafecito, vamos a ver que tal nos va Esta mañana, ¿no? A ver si aprendemos algo que valga la pena Porque la verdad Pues estos días han estado de puras peques Nada más, pero vamos Ya él anda por ahí, las cosas estamos aquí listos Así que nosotros vamos a lanzarnos en calles a enfrente Ahí donde estuvimos otra vez, vamos a ver como nos va Vamos a terquearla, a ver que onda Y pues amigos, otra vez informamos que ya estemos en el agua Ay, se fue No, se fue Se fue, me reventó Chinga, me reventó Ah, se llevó el señuelo Hinchas Macavís, me reventaron la línea con la piedra Ah amigos, era la primera captura del día Era Macavís porque pasó el cardume Le tiramos, se pegaron Pero me reventó la línea Era con equipo light Chinga eso Creo que pasó por las piedras Se limó la línea o quién sabe Ah, se fue, estaba peleando chingón Vamos amigos, esto sí es Vamos a seguir estergeándoles Sí, ahí está, no se ve muy bien Reventaron la línea Creo que pasó por las piedras De un tamaño mayorcito Ya está mejorcito Ya está mejorcito Sin duda que sí Sí, ya está mejorcito Esta está un poquito mejorcito Chéquense Amigos La cuarta, pero bueno Está mejorcita Está mejorcita, está mejorcita Ya va mejorando Les digo que vamos por la La grande Ya va mejorando la captura Ya se están haciendo de mejor tamaño Divertirnos Con Twitch Bay La cosa es divertirnos Ya no me amarré Aquí en este mojotito Bueno, miren Está mejorcita Ya vamos mejorando El caso es salir a pescar Y el caso es divertirse Eso es lo que, eso es lo que cuenta Amigos, traemos A ver si ahora sí se deja Una picudita Picudita con un Twitch Bay Cabeza roja De 9 centímetros Pensé que era un Maccabee Ahí está Se liberó Listo amigos Se auto liberó Vamos a seguirle terqueando A ver si sale algo más El clima todavía no nos está beneficiando Pero la pesca ha estado muy baja amigos Todavía no sé muy bien qué hora es No he checado el reloj Pero la pesca ha estado muy baja No se han dejado ver los grandes Y los pequeños se están costando Están costando sacar los pequeños Otra, sí Y mi segunda Ya acepté la segunda Acabo de enganchar una acá Pero es picuda Están peques Están peques Están peleoneras No, está peque Como de 3 centímetros Están peleoneras La segunda amigos Segunda picuda Ya como que se pareciera Que se deberían reactivar Pero todavía no quiero salir la cosa Vamos a ver si Aquí está Cabeza roja De 9 centímetros Al agua ¿Qué pasa? Ya está Está bueno, está bueno, está bueno Amigos, picuita desde la orilla En que estamos esperando los avilés Amigos, vamos a liberarla Vamos a liberarla Bueno amigos, pues como ven ya estamos ya a regreso otra vez Estamos acá, Aarón Aquí atrás está mi papá con Yael Y aquí tenemos Caseus Joel va con Aarón y Don Joel Con su abuelo de ellos, de los avilés Ya están en camino, digo, ya están Más adelante, aquí paramos a comprando más Muy bueno la salida de hoy La pesca nos está dejando un poquito mal Un poquito baja la pesca No sabemos si es por temporada o porque está muy trillado O sea, no sabemos que onda Pero, váyanse al canal de los amigos De los avilés, JZFishing Porque van a tener un video Bueno, no les voy a decir que pasó Simplemente tienen que ver ese video amigos Una desgracia el ánimo Una desgracia pero épica O sea, lo que pasó es otra cosa Otro boleto, totalmente nuevo Así que vayan a ver a su video Que lo voy a dejar aquí el link de su canal Para que vayan a verlo, muy posiblemente salga en los próximos días Así que pendiente amigos Va a estar muy bueno Y pues a ver que tal nos va Tuvo baja la pesca Pero vamos a ver si le terqueamos más Vamos a seguirle terqueando Vamos a ver No sabemos que puede haber pasado La pesca anda muy baja Pero pues vamos a seguirle terqueando Otra salida, otra salida que tal nos va Así que amigos Espero que les haya gustado mucho este video Recuerden que si les gustó pueden darle like Suscribirse al canal Y sin más que decir Nos vemos en la próxima salida de pesca So ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.